Buenas noches a todos. Tengo el gran privilegio de entrevistar a la abuelita más hermosa de este mundo. Ajá. Nomás para que sepan, ¿eh? ¿Cómo está esa abuelita chula? Lo saben de todos modos. Ajá. O sea, díganle, es obvio. Pues sí, no tengo que decirlo. ¿Cómo ven? ¿Cómo está esa abuelita chula? Bien. ¿Bien, bien? Gracias a Dios. ¿Sí? Oh, ¿cómo te fue tu día, abuelita chula? Muy bien. ¿Sí? Me la puse de trabajar y trabajar. Oh, para que sepa, mi abuelita es una mujer bien chambeadora, ¿eh? Bien independiente. O sea. Ahí sí. Eh, abuelita chula. Ok, abuelita chula. ¿Cuántos hijos tienes? Yo, como 50. Otra vez, abuelita. Pues sí, casi. ¿Cuántos hijos tienes, abuelita? Son siete. ¿Siete? A ver, ¿cómo se llama tu primera hija? Se llama Florencia. ¿La segunda? Sofí. ¿La tercera? Mari. ¿La cuarta? Prisci. ¿La quinta? Liliana. ¿Y tus dos hijos? ¿Qué es mi Tomás? Oh. ¿Y qué te gustaría decirle a todos tus hijos, abuelita chula? Mami, los quiero mucho. Los quiero más que a nadie. ¿Qué te gustaría decirle a todos tus nietos, abuelita chula? ¿Qué te gustaría decirle a todos tus nietos, abuelita chula? Que los quiero mucho a todos. Porque también son como mis hijos también, mis nietos. Sí, pues. ¿Ahorita cuántos nietos tienes y bisnietos y tatararrequete nietos? No, ya, que los nietos todavía no tengo. ¿Ya pronto? ¿Qué te gustaría decirle a todos tus nietos, abuelita chula? Es que también los quiero mucho. También como se pueden ver mis hijos. Mami, agarrar tu pan. ¿De qué modo? Y cerré la puerta, pero ya la abrió. También no hay ninguna diferencia. ¿Ya escucharon, eh? Pues sí, para que... No se pongan celosos. Sí, pues. Nosotros también te queremos mucho, abuelita chula. Pues sí. Sí, abuelita chula. Te queremos mucho, abuelita. Es el mejor regalo que Dios nos ha dado a todos nosotros. ¿Y a mí también? ¿Eda? Sí. Otra Liliana. A mí también. También es el regalo que tengo más bueno del mundo. Sí. Mis chiquis. Sí, abuelita chula. No, ya no somos tus chiquillos, somos tus viejos. Ustedes son mis viejos. Pero ya estoy hablando de los chiquillos. Ajá. Todos los nietos. Todos los... Los bisnietos. Los bisnietos. A ver. ¿Ya cuántos son? Ay, abuelita, yo ni sé. A ver, vamos a hacer un conteo de todos los hijos. Como 10, yo creo. ¿Nietos? No, abuelita. ¿Tienes los bisnietos? Sí. Más. Sí. ¿Tienes cuándo sonidos? 66 años, ¿verdad, abuelita chula? 68. 68. Mira. Tiene 20 y tantos nietos y como 10 bisnietos, creo. Mira, abuelita chula. Porque mira, de gris son dos. No, de alma son tres. Son tres, son cinco y ya. Son tres. De alma, dos, cinco. El Paco, dos. Paco, dos. Daisy, uno. Daisy, ocho. Ajá. Y luego el Eugene, tres. Bueno, ponle pues. Ajá, son tres. Y luego dos de Lesgar. Son otros cinco, ya son diez. No, abuelita. No, cuáles. Son doce, ya. Doce. Doce, ¿verdad? Y luego la Noemí, trece. Oh, sí. Y luego de, 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 de este de Misael. Catorce. Catorce, pues uno. Son. Una nieta. Dos, tiene dos. Ay, va para acá. Oh, entonces, quince. Como quince. Sí. Y luego, ¿qué le mandas en la calle? Venga, venga, va para acá. Diecisiete. Y luego, ¿de Lady? De Lady. Dieciocho. Dieciocho. Y mis nietos. Ay, abuelita. A ver, dieciocho. A ver. Dieciocho. Estoy reposando todos los nietos. Sí, pues, abuelita. Dieciocho, mis nietos. Y, ¿cómo te sientes de tener tantos nietos y bisnietos? Igual. ¿Cómo te dará uno? Ay. No. ¿Es la primera? Ajá. ¿Y qué, cuál es una petición que le, que le pides a Dios? Pues, que les dé larga vida, que les dé licencia de vivir felices. A mí me duele la licencia, ¿eh? ¿De licencia de licencia? ¿Te hace falta? Sí. ¿Qué es mi comadre? Que todo sea feliz. La Liliana que ocupa licencia, dice. No, pues, tú ya la tienes también. Y de California, ¿eh? No, bueno, sí, es lo que ya se va a estar bien. Mira, Laura no tiene. Es lo que te hace falta, la de California. Esa Liliana que le hace falta la licencia. Como la de Dios y la tiene. Sí. Y tú dices que licencia, que no sé qué. Pero está de aquella, te ves. Sí, pues. Y abuelita chula. Mira, Erika. Pues, sí. Hay un detalle. Pues, sí, abuelita. Ok, ya, ok. Ya vamos a terminar este video. Hoy es mayo 24. Es domingo, mayo 24 de 2020. Comenzamos esta entrevista a las 9 con 7 de la noche. ¿Yo sí? Sí, pues. Y a 7 minutos, abuelita, ¿eh? Casi. Qué abuelita chula. Te queremos mucho. Y le pedimos mucho. Y le pedimos mucho a Dios, abuelita. Que Dios te guarde. Y que Dios te proteja. Y que Él te bendiga abundantemente. Y que Él siempre te tenga con nosotros. Y que Él te haga muy feliz. Y que nosotros también te hagamos feliz, abuelita chula. Pues, sí. Sí, abuelita chula. ¿Cómo se trata? Sí, pues. Sí, pues. Ok, dile adiós a tus hijos. Adiós. Mis amores. Hijos de mis ovarios. Sí. No estoy grameando, abuelita chula. Ok, diría que ya, pues, ya. Ok. Despírate, pues, abuelita chula de tus hijos. Bye, bye. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, mis amores. ¿Y a tus nietos? La vista, baby. Y ponle los dedos. Que no te subes a la moto. Ok, ahora, una despedida para tus nietos, abuelita. Sí, sí, les gusta la vista, baby. Para todo, para todos. ¿Cómo es? Abuelita, es el señor del Dr. Rhoades. Gracias por todo y por todo. Por todo y por todo. Que vaya, abuelita chula, te queramos mucho. Yo también.